Bueno, señores, aquí estamos celebrando la herencia dominicana en la casa del alcalde de Nueva York, que hoy se convierte en la casa de los dominicanos. Ellos son uno de los honoris. Hoy les vamos a dar su proclamación a dos personas que son muy merecidas. Lilo Press, Franklin Núñez y Héctor. ¡Viva la República Dominicana! Me voy para Malecón, me voy sin ella, pero no importa nada. Calentamos, aquí estamos hoy en la herencia dominicana con uno de nuestros restaurantes representando nuestra parte. Roseland Park, hicieron esta deliciosa comida para este mes aquí, Crazy Night. Más de la asociación de restaurantes, estamos muy orgullosos de todo lo que yo les he presentado hoy aquí. Gracias a todos, a todos, a todos, a todos. Ahora sí, los dueños del swing, pa' que sepa, brother. Más de la asociación de restaurantes, estamos muy orgullosos de todo lo que yo les he presentado hoy aquí. En Gracie Mansion, es una tradición, es una tradición del mayor de la ciudad de Nueva York abrir su casa y traer a todos aquí para celebrar antes de marchar en la avenida de los americanos. Y le damos la gracia al alcalde por abrir su puerta esta noche. También queremos felicitar a Cristina Contreras y a la directiva del desfile dominicanos por todo el trabajo que hacen para celebrar que sea todo un éxito. Lo han hecho tan bien que se está pronosticando sol y calor para el domingo. Americanizado. Tuyo, mami. Tuyo, mami. Vámonos pa' allá. We want to recognize Victor Roque. Vámonos pa' allá. Vamos, señor, aplaudir, aplaudir. Vámonos pa' allá. rapidito tengo un minuto señores yo vine a este país en el 1967 tengo 63 años y ver esto para mí una transformación emocional porque mi madre analfabeta me cogía welfare hoy a medicare cupones tratando de echarse adelante dos hijos en el bronce yo ella iba a comprar una ropa en alexander una fienda en el bronce y me asaltaba no podíamos porque había una situación muy difícil desde los años 70 a los 80 hoy cuando hicimos la gran manzana junto a él y él ver madres que pueden criar sus hijos con todo y que tenemos situaciones con las redes sociales pero no hoy en día la juventud de hoy es sana porque nosotros no teníamos la oportunidad que tiene la madre soltera hoy de tener esta oportunidad en la ciudad yo quiero decir a ustedes que esto vale la pena ese reconocimiento un aplauso en la ciudad de todos dominicanos que hoy hoy nos honran de verdad yo nunca en mi vida pensé nunca en mi vida me imaginé que iba a irme de nueva york y hoy ven un aplauso a este hombre señores que valor tiene en tigueles otro aplauso a ver con roque las gran manzanas bueno señores ahora también tengo el honor de reconocer tenemos el honor de reconocer a cristina contráneas Y vamos a celebrar nuestra humanidad, la comuna, el domingo, Cristina Contreras. ¿Crees que hacemos un buen trabajo? ¿Crees que nos representamos bien? ¿Crees que hacemos un buen trabajo? Quiero ver a todos ustedes en el sábado representando lo que estamos sentados por y asegurando que la gente sabe que estamos juntos representando y apoyando a los demás en lo que estamos sentados por en este país. Muchas gracias. Es un placer. Gracias. Vamos a reconocer a nuestra Dominicana, Céline Toribio. Buenas noches. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva la República Dominicana y que vivan las mujeres de la República Dominicana! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva la República Dominicana! Solamente quiero decir gracias al mayor y gracias a todos ustedes por el apoyo que nos brindan cada día. A mi papá quiero seguir el legado de Lino Press y nada, gracias, gracias a todos por el apoyo. Buenas noches, Dominicano. Yo creo que Lino Press es una empresa de la comunidad tan dominicana como todos los que están aquí. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Milen que salen, señores! ¡Cambio! 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 Juanita con su bollera pintada, de paradas y colores, de amores y de canciones. Qué bonita su fe, llenando del árbol, besando la fe, a su gente y a su pueblo. Ay, padre Manuela, tu rima que revela, cuando baila la ruma, en noches de luna llena. Un cuerpo de palmeras, sabor de coco y canela, alegría y aguardiente, desvalada por las caderas y que viva la República Dominicana. ¡Gracias! ¡Gracias!